Plenaria subregional de la Comisión de Competitividad, liderada por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se llevó a cabo en el municipio de Sonsón. Esto después de haberse realizado por varias ocasiones en el altiplano. Entre los temas que trataron en dicha comisión estuvo los restos de la zona páramo para un desarrollo sostenible, equitativo y en paz. Entonces hablamos de emprendimiento, hablamos de mujer, hablamos de asociatividad, hablamos de la importancia del agua para todo el Oriente Antioqueño. Tuvimos un panel donde pudimos revisar qué están haciendo las diferentes instituciones desde cajas de compensación, gremios, cornare, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por este territorio y cuáles son los retos de páramo. Qué se está haciendo dentro de la Mesa de Infraestructura y Movilidad, donde estamos hablando mucho del tema de conectividad vial, entonces hablamos de la Vía del Renacimiento, del mejoramiento de la Vía de la Unión Sonsón, de las vías terciarias. Fue un espacio bien interesante y nosotros como Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, que tenemos la mesa técnica de la Comisión Subregional, pues aprovechamos, entonces también nos trajimos los diferentes servicios descentralizados de la Cámara. Tuvimos un espacio para atender todo lo que era renovación de la matrícula mercantil, que recuerden que tenemos hasta el 31 de marzo para hacer esta renovación. Tuvimos una feria de emprendimiento bien, bien, bien interesante y aparte tuvimos un espacio con los comerciantes, con los afiliados de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. El crecimiento de Sonsón en los últimos años en el sector agropecuario ha impulsado la competitividad del municipio. Precisamente este sector es el que busca impulsar en la región del páramo. Es indudable que la región del oriente, más temprano que tarde, se va a convertir en un área metropolitana y que va a concentrar un desarrollo muy importante en el uso del suelo en términos urbanísticos. Cabe anotar que nosotros, como municipio de Sonsón y como región, tenemos una obligación específica de desarrollo, que es la producción agropecuaria, para garantizarle a millones de personas asentadas en esta zona la alimentación. Obviamente, pues por nuestra conexión que tenemos hacia la región del oriente, pues también tenemos la posibilidad de que se desarrolle procesos agroindustriales en nuestro territorio. Hay que resaltar que el desarrollo en los territorios también hace parte del trabajo integral que tienen que tener los municipios. En el caso de nuestro municipio, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo hoy en el Valle de San Nicolás y obviamente en el Valle de la Urrá. Entonces, nuestro trabajo está enmarcado también en el tema de desarrollo de proyectos estratégicos. Para nosotros es de suma importancia el tema del proyecto de la Ruta del Renacimiento, la Ruta del Agua, el tema de la navegabilidad del río Magdalena, el tema del tren, que es supremamente importantísimo también para nosotros. En la medida que el desarrollo vial del país se conecte con nuestro territorio, también Sonson va a ser un polo de desarrollo importantísimo, no solamente para la cuenca del río Cauca, sino también para la cuenca del río Magdalena. Desde las diferentes entidades que participaron en la Comisión de Competitividad, se habló de aprovechar las ventajas que tiene la región y la unión como territorio. Es claro que hoy tenemos un mayor desarrollo en la zona de Altiplano, tenemos una mayor cantidad de empresas, pero también es claro que hay un potencial gigante en las otras zonas y que al final somos un único territorio. Que si empezamos a trabajar fuertemente en temas de conectividad, que si empezamos a trabajar temas de innovación también, que nos permiten tener unos desarrollos más acelerados, estos territorios yo creo que tienen un futuro muy promisorio. Muy importante planearnos.